Hola amigos y bienvenidos a Vendoganga.com Hoy estoy en Beinza Seminuevos Dándole la entrada a este magno programa Con grandes ofertas con el John Way Y el Zapp 4 Tecnología Mitsubishi A continuación las grandes ofertas De Vendoganga.com Estás invitado Este sábado 25 y domingo 26 A la autoferia en el Centro Eventos Pedregal Pero muy importante El stand de Beinza Seminuevos Tendrá ricas comidas, bebidas, música Y el Zapp de Vendoganga, ferias y subastas Más de 200 vehículos en exposición Los de Beinza Seminuevos Con precios de remate Habrán grifas, regalías Recuerda, este sábado 25 y domingo 26 En el Centro Eventos Pedregal El stand de Beinza Organiza Ibema, te invita Vendoganga ¡Ya! ¡Ja! Hola amigos Nos encontramos acá nuevamente En Beinza Motors Para presentarles las ofertas de la semana Recuerde, vehículos usados como nuevos Una de nuestras ofertas de la semana Esta Montero Sport 2010 Para 18.300 dólares Automática 4x4 Aros de lujo Recuerden, nos encontramos De Bomba La Galera 500 metros hacia el este Carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad Que hay un Jetta 2012 Con 34.000 kilómetros Full extras Impecable Hay facilidades Mi teléfono es el 8842 7499 Para servirles Les ofrecemos la línea de camiones En Canter JMC Modelos desde el 2008 en adelante Cómodas primas Y fácil financiamiento Con su carrocería Tipo ganadera Adrales O furgón Venga Inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Si lo que busca es un camión Para su trabajo Venga a Beinza Seminuevos Mi nombre es Adriana González 2272 1500 Llámeme Les presento esta Montero Wagon 2010 Para un excelente precio De 24.500 dólares 7 pasajeros Manual Motor 2.8 Turbo Diesel Intercooler Common Rail Aros de lujo Venga Visítenos Le ofrecemos Gran variedad De Montero Wagon Mi switche Lances De la línea nueva Las dos cajas Motor 2000 Tienen paletas Tiene lupas Tiene aire acondicionado Dirección hidráulica Vidrios eléctricos Nosotros en Beinza Les recibimos Les financiamos Estamos para servirles Mi teléfono es el 8842 7499 Eduardo Vargas Para servirles Beinza Motors Le ofrece Siete marcas Dentro de ellas Citroën Les presento Este 2012 Para 35.500 dólares Con tecnología De punta Frenos ABS Full X Este C5 Es parte De la línea premium Que Citroën Le ofrece La marca Citroën Tiene el total respaldo De Beinza Motors Continuamos acá En Beinza A seminuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea De vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full X Automático Excelente precio Es un vehículo ideal Tanto para ciudad Como rural Venga Visítenos Beinza Allarco Llámeme Su asesora de ventas Adriana González Mi teléfono 8845 1253 Este es John Wayne Modelo 2013 Con todas las extras En 14.900 dólares Este vehículo Es tecnología Mitsubishi Estamos en Lomas de Allarco De la bomba La galera 800 metros Carretera A Cartago Estamos para servirles Continuamos acá En Beinza Seminuevos En Allarco Les ofrecemos Estas paneles Para su trabajo Para reparto Para panadería Repostería Venga Inicie su negocio Aquí en Beinza Seminuevos Tenemos Vericas Tenemos Pijote Citroën Fiat Tenemos variedad De paneles Para su trabajo Muy cómodos Precios Excelentes primas Venga Llámenos Adriana González 2272 15 doble 0 Esta Montero Wagon 2003 Para 17.500 dólares Full extras Viene Asientos de cuero Subroom 3.2 Turbo Diesel Automática 4x4 Aros de lujo Venga Visítenos Que tenemos Gran variedad De vehículos Para sus necesidades Estás invitado Este sábado 25 Y domingo 26 A la autoferia En el Centro Eventos Pedregal Pero muy importante El stand de Beinza Seminuevos Tendrá ricas comidas Pedidas Música Y el staff de Vendoganga Ferias y subastas Más de 200 vehículos En exposición Los de Beinza Seminuevos Con precios de remate Habrán grifas Regalías Recuerda Este sábado 25 Y domingo 26 En el Centro Eventos Pedregal El stand de Beinza Organiza y vema Te invita Vendoganga Jackham Buenas amigos De Vendoganga En este momento Nos encontramos En Corea Autos De Costa Rica Estamos ubicados En San Sebastián 400 metros este De la Iglesia Católica Nuestro número telefónico Es el 2227 0568 Y hoy venimos a presentar Los Hyundai Getz Modelo 2002 Tenemos en diferentes Variedad de colores Sus características Son videos eléctricos Dirección hidráulica Aire acondicionado Espejos eléctricos Vienen manuales Una de las características A tomar en cuenta Es que es motor 1300 Un carro sumamente económico Estos vehículos Cuentan con un precio Especial de introducción Y aparte de eso Contamos con diferentes Métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja entre los más De 300 vehículos Que tenemos a su disposición Además de eso Coreautos cuenta con Taller personalizado Para nuestros clientes Usted Hola amigos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas De Coreautos de Costa Rica Vengo a ofrecerles Una gran oportunidad Es el Adse modelo 2000 El cual con una prima De 595 mil colones Usted se lo puede llevar Para su casa Y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado Vidrios eléctricos Cierre central Dirección hidráulica Aparte de eso Una gran gama de colores Para todos los gustos Amigo venga y visítenos Aproveche esta gran promoción Con tan solo 595 mil colones de prima Usted puede salir manejando Su auto el mismo día Y además estamos ubicados De la iglesia de San Sebastián 300 metros al este Contigo a la circunvalación Hola amigo transportista Tiene que hacer su cambio de unidad Ya en Coreautos Puedes encontrar Estas hermosas Grace modelo 99 Hasta la 2003 Vidrios eléctricos Dirección hidráulica Doble aire acondicionado 15 pasajeros Cobertores de cuero Canasta, escalera Aros de lujo Halógenos Y como sabemos Que tienen que cambiar de unidad Aparte de esta Toda hermosa mercadería Que encontramos a su disposición Ya Coreautos se prepara Y viene un pedido especial Para ustedes Recuerde que toda esta mercadería Es para inscribir Y aparte de eso Cuenta con la experiencia Y el respaldo de Coreautos Una agencia De más de 12 años de experiencia Ven y visítenos Nueva sensación Now this is a nice 4x4 Kia Surrento 2012 7 pasajeros Automático 4x4 2,400 centímetros cúbicos Y tan solo 35,000 kilómetros Paquete eléctrico Terminalo de estrenar Somos Autosolas En San Pablo Heredia Automóvil Y 4x4 a la vez Suzuki SS4 Full Full Extras Se lo ofrecemos Para inscribir Llame al 8811-657 Autosolas Looking for clean quality Pre-owned vehicles En San Pablo Heredia Look no further A name you can trust Is Oldman Give me a call 8811-6527 8811-6527 Vámonos de paseo En este Hyundai Star X 2001 Turbo Diesel Intercooler 12 pasajeros Manual Full Full Extras Para inscribir Save, save, save A King City Money Sigue en la ganga Sigue en las ofertas Acá desde Autosolas Este Toyota Corolla 2004 Con aire acondicionado Y su mirable Y cadencios eléctricos Manual y Full Extras Está soñado En Autosolas Le reciben su auto Le financiamos Hacemos cualquier negocio Termínelo de estrenar Nissan Tilda 2011 Impecable Aero acondicionado Dirección hidráulica Vídeos eléctricos Cierre central Y manual Visítenos En San Pablo Heredia 100 metros sur Del más por menos Somos Autosolas Save, save, save A King City Money Hyundai Grand Star X 2008 Manual Tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros Para inscribir You're watching Vendoganga.com Amigo Amiga Vendoganga Si buscas Hyundai Accent En Autosolas Tenemos el suyo Modelos del 99 al 2003 Las mejores condiciones Del mercado Full Full Extras Llame a Don Oldman Al 8811-6527 8811-6527 You're watching Vendoganga.com En Autosolas Le ofrecemos Toyota Yaris Este es un 2009 Automático Full Extras Para inscribir Motor 1500 VBTI Llame ya Somos Autosolas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autos Olas Llámenos Somos Importador Directo Una empresa Con más de 10 años De experiencia En la importación De vehículos De Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario Permanente En almacenes fiscales Visítenos De la Rotonda El Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos Y si no tenemos el vehículo Que busca Encargue su auto Sepárelo Y se lo traemos Al mejor precio Garantizado Mitsubishi Sidekick 9.8 Versión Sport Automático Full Full Extras 4x4 Para inscribir 3 millones y medio Llévesela Con 3 veces de garantía Save, save, save I can save you money Teo Atayaris 2007 Versión Americana Full Full Extras Impecable Le ofrecimos Manual O Automática Solamente 6 millones 990 6 millones 990 Looking for clean quality Pre-owned vehicles In the Samparados Look no further Importador directo USA.com Is your answer Mitsubishi Montero Limited Full Full Cuero 4x4 Sunroof Panorámico Kit Cromado 7 pasajeros 6 millones 800 You're watching Venuganga.com Sigue la ganga Sin las ofertas Acá como este Suzuki Vitara 4x2 Automática Full Full Para inscribir Tan solo 4 millones y medio 4 millones y medio Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Preciosa Montero Sport 2000 Automática 4x2 Para inscribir En perfecto estado 5 millones y medio 5 millones y medio You're watching Venuganga.com Accent 2003 Automática Versión Americana Full Full Extras 3 meses de garantía Precio 3 millones y medio 3 millones y medio ¿Dónde lo vieron? Importador directo USA.com Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda El Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venuganga.com Grupo Ecoquintas Te invita al gran tope 103 años San Carlos Mi Tierra Linda Este domingo 2 de noviembre A las 12 del mediodía A beneficio De Dos Sueños de Navidad Y La Cruz Roja Dedicado A Don Ernesto Arguello Y familia Organiza La Asociación de Caballistas De San Carlos Te invita Grupo Ecoquintas Amigo Amiga de Venduganga Así como usted Está viendo este programa Miles de televidentes Lo están viendo Si por alguna razón Vio el carrito Que le gustó Agarre ese teléfono Dese su gusto Usted se lo merece Venuganga de acá Hola amigos Les saluda Octo Sobando Es un gusto saludarle Bienvenidos Con las grandes ofertas De la semana Venga aquí A San Joaquín de Flores de Heredia 75 metros oeste De Mega Super Y las ofertas de la semana Aproveche las grandes ofertas Solamente un 2% El mejor financiamiento Del mercado Y a continuación Las ofertas de esta semana En gran variedad De Hyundai Accent Modelos 2001 al 2002 Son full full extras Nuestros vehículos Están completamente revisados Con garantía De motor y caja Compre su Hyundai Accent En Auto Sobando Hoy si Llegaron las verdaderas Ofertas de Auto Sobando Este Toyota Yaris Es modelo 2007 Y tenemos 2008 Están impecables Le ofrecemos Versión manual Y automática Con garantía De motor y caja Excelentes planes De financiamiento Tan solo El 2% Hyundai Starex Modelos 2005 Turbo Diesel Intercooler 12 pasajeros Impecables Full full extras Estamos en San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste Del Mega Super Save, save, save A King City Mali Anda buscando Chevrolet Spark No busque más Modelos 2008 Línea nueva Full full extras Versión light Caja automática Con Overdrive Precio de oferta 4 millones 975 Oyeron correcto 4 millones 975 Y tenemos Grandes planes De financiamiento Un interés Más bajo En el mercado Del 2% Se recibe Se financia Si es en cualquier negocio Microbuses Esquía Combi Modelos 2001 Al 2002 Para 25 pasajeros Full aire acondicionado Perfecto estado Financiamiento Del 2% Estamos ubicados En San Joaquín De Flores de Heredia 75 metros oeste Del Mega Super Llame ya Estamos de aniversario Amigo Estamos cumpliendo años Y le invitamos A celebrarlo con nosotros Con grandes ofertas Descuentos Véngase ya Para partes mundiales División de repuestos De autos o bando Contamos con el repuesto Para su Hyundai Grace Galloper Star Exporter Terracan Aquí lo tenemos Amigo No busque más Le ofrecemos calidad Servicio Garantía Turbos Alternadores Arrancadores Recuerde nuestra página web www.partesmundiales.com Le esperamos 50 metros oeste Del Mega Super San Joaquín de Heredia Con las mejores ofertas Mejor servicio Y garantía Llegó 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 Amigo Ya nos llegó Nuevo embarque Repuestos Para su Chedro El Despar Solo aquí En partes mundiales Venga y visítenos Con repuestos Tales como Conjunto de clutch Cable de clutch Oporte de motor Candelas Cable de clutch Tenemos todo Lo que usted necesita Para su vehículo Partes mecánicas Y de carrocería Cansado de pagar Altos precios Por sus repuestos Genuinos Nosotros Seremos Solo aquí En partes mundiales Para que comprar Amigos Repuestos genéricos Que ponen en peligro La salud De su vehículo Comprenos repuestos Genuinos Para su Chedro El Despar Solo aquí En partes mundiales Tiene usted Un Chedro El Despar Del 2006 En adelante Acá tenemos Su repuesto Genuino Original Al mejor precio Del mercado Solo aquí En partes mundiales Visítenos 50 metros Oeste Del mega super San Joaquín De Flores O visítenos A nuestra página web www.partesmundiales.com Gracias a todo Costa Rica Por confiar Una vez más En Autosobando Donde tiene calidad Servicio Y respaldo Somos Autosobando Grupo Ecoquintas Te invita Al gran tope 103 años San Carlos Mi tierra linda Este domingo 2 de noviembre A las 12 del mediodía A beneficio De dos sueños De navidad Y la Cruz Roja Dedicado A don Ernesto Arguello Y familia Organiza La asociación De caballistas De San Carlos Te invita Grupo Ecoquintas Buenas amigos De Bendogangas En este momento Nos encontramos En Corea Autos De Costa Rica Estamos ubicados En San Sebastián 400 metros este De la iglesia católica Nuestro número telefónico Es el 22 27 0568 Y hoy venimos a presentar Los Hyundai Gets Modelo 2002 Tenemos en diferentes Variedades de colores Sus características son Vídeos eléctricos Dirección hidráulica Aire acondicionado Espejos eléctricos Vienen manuales Una de las características A tomar en cuenta Es que es motor 1300 Un carro sumamente económico Estos vehículos cuentan Con un precio especial De introducción Y aparte de eso Contamos con diferentes Métodos de financiamiento Ven y elija el suyo O escoja Entre los más de 300 vehículos Que tenemos a su disposición Además de eso Coreautos cuenta con Taller personalizado Para nuestros clientes Usted Hola amigos Mi nombre es Luis Diego Carmona Representante de ventas De Coreautos de Costa Rica Vengo a ofrecerles Una gran oportunidad Es el Adse modelo 2000 El cual con una prima De 595 mil colones Usted se lo puede llevar Para su casa Y aprovechar esta gran oportunidad Tiene aire acondicionado Vibrios eléctricos Cierre central Dirección hidráulica A parte de eso Una gran gama de colores Para todos los gustos Amigo venga y visítenos Aproveche esta gran promoción Con tan solo 595 mil colones de prima Usted puede salir manejando Su auto el mismo día Y además Estamos ubicados De la iglesia de San Sebastián 300 metros al este Contigo a la circunvalación Hola amigo transportista Tiene que hacer su cambio de unidad Ya en Coreautos Puedes encontrar Estas hermosas Grace modelo 99 Hasta la 2003 Vidrios eléctricos Dirección hidráulica Doble aire acondicionado 15 pasajeros Cobertores de cuero Canasta Escalera Aros de lujo Halógenos Y como sabemos Que tienen que cambiar de unidad Aparte de esta Toda hermosa mercadería Que encontramos a su disposición Ya Coreautos se prepara Y viene un pedido especial Para ustedes Recuerde que toda esta mercadería Es para inscribir Y aparte de eso Cuenta con la experiencia Y el respaldo de Coreautos Una agencia De más de 12 años de experiencia Ven y visítenos Una nueva sensación Ahora, esto es un bonito 4x4 Kia Sorento 2012 7 pasajeros Automático 4x4 2,400 centímetros Cúbicos Y tan solo 35,000 kilómetros Paquete eléctrico Terminalo de estrenar Somos Autosolas En San Pablo de Heredia Automóvil Y 4x4 a la vez Suzuki SS4 Full Full Extras Se lo ofrecemos Para inscribir Llame al 8811-657 Autosolas Looking for clean quality Pre-owned vehicles En San Pablo de Heredia Look no further A name you can trust Is Oldman Give me a call 8811-6527 8811-6527 Vámonos de paseo En este Hyundai Star X 2001 Turbo Diesel Intercooler 12 pasajeros Manual Full Full Extras Para inscribir Save, save, save A King City Money Sigue en la ganga Sigue en las ofertas Acá desde Autosolas Este Toyota Corolla 2004 Con aire acondicionado Dirección Mirable Cabinos Eléctricos Manual y Full Extras Está soñado En Autosolas Le recibimos su auto Le financiamos Hacemos cualquier negocio Termine lo de estrenar Nissan Tilda 2011 Impecable Aero acondicionado Dirección Mirable Cabinos Eléctricos Cierre Central Y Manual Visitenos En San Pablo de Heredia 100 metros sur Del más por menos Somos Autosolas Save, save, save A King City Money Hyundai Grand Star X 2008 Manual Tapicería en cuero Full Full 12 pasajeros Para inscribir You're watching Vendoganga.com Amigo Amiga Vendoganga Si busca Hyundai Accent En Autosolas Tenemos el suyo Modelos del 99 al 2003 Las mejores condiciones Del mercado Full Full Extras Llame a Don Olman Al 8811 6527 8811 6527 You're watching Vendoganga.com En Autosolas Le ofrecemos Toyota Yaris Este es un 2009 Automático Full Extras Para inscribir Motor 1500 VBTI Yami Somos Autosolas Recuerde que aquí Recibimos y financiamos San Pablo de Heredia 100 metros al sur Del más por menos Autosolas Llámenos Somos Importador Directo Una empresa con más de 10 años de experiencia En la importación de vehículos de Estados Unidos Hacia Costa Rica Y toda Centroamérica Contamos con amplio inventario permanente En almacenes fiscales Visítenos de la rotonda del Parque La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Admiren nuestro stock Y si no tenemos el vehículo que busca Encargue su auto Sepáralo Y se lo traemos Al mejor precio ¡Garantizado! Mitsubishi Montero Sport 2000 Con chasis Automática Gasolina Full Full Extras Solamente 4 millones 990 Solamente 4 millones 990 ¿Dónde lo vieron? Importador Directo Suzuki Sidekick 9.8 Versión Sport Automática Full Full Extras 4x4 Para inscribir 3 millones y medio Llévesela Con 3 veces de garantía Save, save, save I can save you money Toyota Yaris 2007 Versión Americana Full Full Extras ¡Qué impecable! Le ofrecimos manual O automática Solamente 6 millones 990 6 millones 990 Looking for clean quality Pre-owned vehicles In the Samparados Look no further Importador Directo USA.com Is your answer Mitsubishi Montero Limited Full Full Cuero 4x4 Sunroof Panorámico Kit Cromado 7 pasajeros 6 millones 800 You're watching Venuganga.com Sigue la Ganga Sin las ofertas Acá como este Suzuki Vitara 4x2 Automática Full Full Para inscribir Tan solo 4 millones y medio 4 millones y medio Se recibe Se financia Se hace cualquier negocio Preciosa Montero Sport 2000 Automática 4x2 Para inscribir En perfecto estado 5 millones y medio 5 millones y medio You're watching Venuganga.com Accent 2003 Automática Versión Americana Full Full Extras 3 meses de garantía Precio 3 millones y medio 3 millones y medio ¿Dónde lo vieron? Importador Directo USA.com Venga y visítenos Somos Importador Directo USA De la Rotonda El Parque de La Paz 800 metros Carretera Desamparados Frente a la Bomba Global Venuganga Ya Estás invitado Este sábado 25 y domingo 26 A la autoferia En el centro de eventos Pedregal Pero muy importante El stand de Benzas Seminuevos Tendrá ricas comidas Pedidas Música Y el stand de Venduganga Ferias y subastas Más de 200 vehículos En exposición Los de Veinza Seminuevos Con precios de remate Habrán rifas Regalías Recuerda Este sábado 25 y domingo 26 En el centro de eventos Pedregal El stand de Veinza Organiza Ibema Te invita Venuganga Ya Hola amigos Nos encontramos Acá nuevamente En Veinza Motors Para presentarles Las ofertas De la semana Recuerde Vehículos usados Como nuevos Una de nuestras Ofertas De la semana Esta Montero Es por 2010 Para 18 mil 300 dólares Automática 4x4 Aros de lujo Recuerde Nos encontramos De Bomba La Galera 500 metros Hacia el este Carretera Cartago Los esperamos Esta es la oportunidad Que hay Un Jetta 2012 Con 34 mil Kilómetros Full extras Impecable Hay facilidades Mi teléfono Es el 8842 7499 Para servirles Les ofrecemos La línea De camiones En Canter JMC Modelos Desde el 2008 En adelante Cómodas primas Y fácil financiamiento Con su carrocería Tipo ganadera Adrales O furgón Venga Inicie su negocio Aquí en Veinza Semi Nuevos Si lo que busca Es un camión Para su trabajo Venga A Veinza Semi Nuevos Mi nombre Es Adriana González 2272 15 Doblecero Llámeme Les presento Nosotros Nosotros en Veinza Le recibimos Le financiamos Estamos para servirles Mi teléfono Es el 8842 7499 Eduardo Vargas Para servirles Veinza Motors Le ofrece Siete marcas Dentro de ellas Citroën Les presento Este 2012 Para 35 mil 500 dólares Con tecnología De punta Frenos ABS Full extras Este C5 Es parte De la línea Premium Que Citroën Le ofrece La marca Citroën Tiene El total Respaldo De Veinza Motors Continuamos Acá en Veinza Semi Nuevos Lomas de Allarco Con nuestra línea De vehículos Toyota Radford 2007 4x4 Full extras Automático Excelente precio Es un vehículo Ideal Tanto para ciudad Como rural Venga Visítenos Veinza Allarco Llámeme Su asesora De ventas Adriana González Estrés Mi teléfono 8845 1253 Este es John Wayne Modelo 2013 Con todas Las extras En 14.900 dólares Este vehículo Es tecnología Misubiche Estamos en Lomas de Allarco De la bomba La galera 800 metros Carretera A Cartago Estamos para Servirles Continuamos Acá en Veinza Semi Nuevos En Allarco Les ofrecemos Estas paneles Para su trabajo Para reparto Para panadería Repostería Venga Inicie su negocio Aquí en Veinza Semi Nuevos Tenemos Vericas Tenemos Pijote Citroën Fiat Tenemos variedad En paneles Para su trabajo Muy cómodos Precios Excelentes Primas Venga Llámenos Adriana González Están Están De Veinza Semi Nuevos Tendrá Ricas Comidas Pedidas Música Y el staff De Vendoganga Ferias Y subastas Más de 200 Vehículos En exposición Los de Veinza Semi Nuevos Con precios De remate Habrán Grifas Regalías Recuerda Este sábado 25 y domingo 26 En el Centro Eventos Pedregal El stand De Veinza Organiza Y vema Te invita Vendoganga Dot com Bueno amigos Hemos llegado Al final De este programa Si por alguna razón No vio el carrito Sus sueños Visítenos En Face Vendoganga O nuestra página web www.vendoganga.com Aquí me despido Desde Veinza Semi Nuevos Con las grandes ofertas De John Way Zapp 4 Tecnología Mitsubishi Vendoganga Dot com The Life That We Living Oh Oh Sometimes I get a good feeling Yeah I get a good feeling But I never Do I never Do I dedic So I get a good feeling Yeah